Hay mucha música en estos días y mucha música buena para disfrutar. Acompañada de poesía está Fernando Cabrera una vez más en Buenos Aires. El miércoles comenzó el ciclo de presentaciones, culmina el domingo. Un lujo encontrarse con Cabrera que no solo estará con sus canciones, acaba de editar este disco libro, en realidad es un DVD y libro que es intro, bellísimo, sutil y también presenta canciones adelanto de lo que va a ser el nuevo disco. Hoy día la noche es dueña de la claridad, voy contando cuántas ciudades quedan por pegar. Canciones de treinta y pico de años de composición, desde que yo en mis comienzos, un poco un panorama de todas las épocas, varios estrenos que pertenecen a mi próximo disco, comenzando a grabarse, algunas poesías. En definitiva se trata de la presentación de un libro que acabo de editar acá en Argentina, libro y DVD, un libro precioso, precioso no por el contenido, por cómo está diagramado, armado, un hermoso proyecto. Asignaturas familiares del Uruguay, de los iguales, penillanura de Uruguay. Muchos colegas me han solicitado canciones que yo ya tenía hechas en los últimos tiempos para incorporarlas a sus trabajos, a sus discos, a sus presentaciones. O sea que esta novedad en mi vida, francamente, me llena de felicidad. Es una cosa que antes no me pasaba tan a menudo. Y como ya he dicho muchas veces, no hay nada que haga más feliz a un compositor que otros colegas, aun aquellos que son también compositores y tienen su repertorio hecho, soliciten canciones mías para incorporar. Por fin nos llevó un carro, pantano afuera del rancherío, me enamoré del hospital, la limpieza, la comida, a sacudirme empecé, mi madre entró en erupción.